He pensado en la vida si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu camino Como cuando llegaste a cambiar mi destino No sentías que te traeba muy dentro de mi alma No sentías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiaban No mirabas el llanto, mis ojos lloraban Hoy que solo el destino podrá castigarte Marchicando tu vida y negándote anhelos Llorarás tu desgracia al estar ya perdida Y verás que se sufre sin falta un consuelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!